jajajaja Lash Lash ruseando Voy con otro no lleva Capitón no va AYP Vale Permite que me haga Capitón no va Capitón ahí Capitón ahí Solo queda un agente de los defensores Ahí por la puerta Los poteo, los poteo Está ahí en la puerta Yo ya he dicho que estaba mutilado Recargando ¿Dónde están? Recargo Voy para allá Si si voy voy ¿Dónde están? Venga voy llorando mientras Vente aquí a jacuzzi Vale 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 docker escalera ¿Ya lo tiene? Ya está Ya está Voy a dronear eh Hay uno en Jure Vale muerto ¿Me dronean a la derecha? Voy Gimnasio Gimnasio No hay nadie pero hay dos huecos No hay nadie pero hay dos huecos Montaña Eh Doctor por la escalera piqueando Vaya con cuidado Plantando Va el Doc, va el Doc Está el Doc aquí conmigo Está el Doc aquí conmigo Lo he tenido dos veces a tiro y no lo he matado Por burro Si está encumando el Sedax Gimnasio Gimnasio te está cubriendo el Termit Bien, bien Vaya Alec Uh, está en el fondo Me pinche Bien Cuarto uno en punto Podéis entrar eh ¿Uniaga la Frost? Ya bueno, si tuvieramos el Sedax Hay otro más, otro más, Adri Uno encima No me puedo creer tío ¿No se contiene ahora los cepos o qué? Muerto lo que te iba ¿O no? Eh... Ode por detrás el lesión Si Me viene Puto mapa tío Puto mapa tío Lo viste Detrás de la bomba Buena Cuenta Banker Yo me relajaste Recargando Bomba localizada Ahí uno Plantar, plantar aquí ¿Dónde? La cabina que está arriba ¡Vámonos! Buena Ahí está Ya ahí está Nadie mata a mi colega ¡Hay otro! ¿Qué te creías gilipollas? Está el Sedax aquí ¿Has ido últimamente al psiquiatra? Me echaron Me echaron Me estoy llorando tío De verdad estoy llorando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí creo ¿No? ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡Cupu tras! ¡Dentro! ¡Motas! ¡Motas! Me abren el culo hermano! Lo pillé joder Ahí jugaron el main Twitch fuera Me metió en plan Arriba del todo El back Te tiro en motos Un re-fire shot Sí Dos Otro más Unro más Uno de vida Uno de vida Está en otro com él Unro de vida Los atacantes Han localizado Unro déjala Es la IQ ¿Verdad? Uno de vida ¿Eso? 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 Algún... Plantando en Begre. No. Capilla, capilla. Tócalo, por Dios. Pero está metida en la perra y en la derecha. ¿Dónde es eso? ¿Me quema? ¡Me quema, me quema! ¡Me quema, claro que se quema! Pero desde el DRAGON fue. Escalarse a tambor. ...Que es al lado del lado del lado ... Tiene 2% entre el lado del lado del lado del lado. ¡Suscríbete al lado del 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 lado de las dos. 100% Me mata, viene de espaldas Estaba pero el tío me salio prefiado Se va para allá, para extra, creo IQ está fuera, vale, el auto mudado No lo puede matar desde ahí Va a rappelar Sal rápido, sal rápido, revivelo Sal rápido, hazme caso Va, va, cargadito Está ahí la IQ Al final la pudiste reforzar o no? Creo que no Una sí, la otra no La IQ está ahí en jardín No Leon, la está poniendo a carga normal El otro no sé dónde está No hay cámaras La carga Está ahí con él Parando Vaya, esto está que arde Que sorprecha Está que arde, es esta que explota Capitán Patio Leon, tocado Vale, IQ sigue en la ventana de escaleras Se va Patio también Patio, Patio No te mueras ¿A quién coño es Eibur entonces? O no Está en la... Mirando por la ronera Vale, el lateral Tiro Prince y yo, vale Será detectado si permanece en esta zona ¿A dónde vienen? ¿A dónde vienen tío? Cuidado ventana de L de arriba ¿Ventana qué? De L de arriba Que tira dron Tongo un nuevo cargador Tengo un nuevo cargador Tengo un nuevo cargador Tengo un nuevo cargador Tengo un nuevo cargador Se ha caído Se ha pinchado Se ha pinchado arriba O en main puede ser No lo sé Fuera arriba A mí no Master Creo Está en baño ¡Está contigo! Vale, está en L arriba, eh ¿Va a venir por Prince? No, no, por Prince yo te aviso Está arriba, en despachito O creo que se va para afuera, eh Cuidado... Hay pinchos en todos los sitios Va, 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 va La marco ya Tengo luna, hombre Faltan 15 segundos Voy pa' ahí, eh 10 segundos y fuera Abren, abren aquí, eh Abren aquí, abren aquí, amigo Tengo un drone de switch aquí El Seda fuera de monitores Estoy yo con... Estoy yo con... Estoy yo con... Vale, la pelando, ¿no? Vale, la pelando, ¿no? Te permite fuera de monitores? Fuerto Estoy seco ¿Qué dices, tío? Eh... La as acaba de entrar en monitores No lo ha visto Colocando sensor de latido Bueno, se habrá salido Bueno, se habrá salido Pero yo... La cámara de muerte me ha matado dentro Pasillo Solo está vivo uno de los atacantes Voy a ir para... Colocando la bomba ya, eh ¿Qué queda? Eh... Un termite Que estaba fuera de monitores Que ha cogido el Seda Recargando No, no, que ha dolió la cámara Eh... Muy bien, me estoy quedando sin mano Está en la otra bomba Está en... Está en la otra bomba No lo marco Buena Victoria de los defensores Enemigos eliminados Era un...